Oye, Gabo, dice el público que se murió Selena, que lo de Caro Miranda ya lo dijeron en hoy hace como un par de semanas. Ay, pero que cree, mi íntima amiga Caro me lo platicó de viva voz. Pero es que les tengo que confesar algo, miren, a veces uno quiere ahorrar y no quiere gastar porque dice, ay, ¿para qué me compro un celular? Pero mi iPhone 7 Plus se le mete el demonio y las voces están distorsionadas. Y se los juro, y no es mentira podrida, puedo comprobar que entrevisté a Caro y al niño bautista y así se escucha. Era del otro mundo. Como que se le metió el Emily Rose a cada uno de ellos. Oye, pero si lo de Caro Miranda, este, ¿va a ser una serie ahorita para Netflix? Pues es que ahorita ya no es novedad. Les decía yo antes de irnos a la pausa que ayer vimos a Surya Vega en Ventaneando y en Venga la Alegría porque evidentemente se terminó su contrato con Televisa. Lo último que hizo fue estos últimos capítulos de Mi marido tiene más familia. Y bueno, si se lo quita a una Surya Vega, que es la actriz que les dio el proyecto más exitoso de la temporada, con la mayor audiencia, se lo van a quitar a todas, ¿eh? Florecita, estás muy equivocada. Ay, por. El programa más, la telenovela más exitosa del año fue Amar a Muerte. ¿Y qué creen? Esa fue la novela más exitosa. Lo demás lo alucinas, Florecita. Pues dígese que ayer... Y lo alucinó todo México. Ayer justamente hablando de tu Amar a Muerte. Amo, amo. Hablaste como Lopada, Barbie. Amar a Muerte. No, era el tono que utilizaba con la mujer más, ¿qué? La mujer más rica de México. Porque así les decía. Pero era el tono que utilizaban en la novela. Cuando Michelle Brown acabó con el capo más peligroso de México. Así se lo dijo el de la policía. O sea, imagínate el capo. Estás hablando del que está en Cerradorte en Nueva York, ¿no? Era el capo más peligroso de México. Ese sí. Era la viuda de México. Era la viuda. La viuda de México. Que salía bueno. Espectacular. Que llevó el vestido al revés el de Adela. Ay, mi vida. Bueno, no, verdaderamente. Me dio hasta ternurita. Ay, ternurita. Pero ya lo dijo el diseñador campechano, Víctor y Jessy. Que se puede usar de los dos lados. Sí. Ajá, sí, cómo no. Ay, ajá. Pues de hecho, sí. Ella lo usó. Porque se te veía el pezón. No se le veía el pezón. Sí se lo alcanzaba a cubrir. Pues yo sí le vi lo negro y yo decía. Ay, no. Jennifer López ha utilizado. No son negros los pezones de las mujeres. O sea, que viste mal. Viste mal. Ay, entonces era una cucaracha que se le sigue. Sí, no, no. Y te aseguro que los de Angelique Boucher menos porque... Son rosaditos. Sí, no, no. O sea, por favor. Pero es que es el tono que utilizaban cuando Michelle Brown, después de que todo México había perseguido al capo más importante, más peligroso de México y que tenía ahí secuestrada a la familia, llegó Michelle Brown y ¡pum! Vale, le metió dos plomazos. Y lo mató. Y lo mató. Pues, ¿qué creen? Cuando llegó el jefe de la policía y le dijo, acabas de matar al capo, al narcotraficante más peligroso de México. Era el tono que utilizaba. En la mejor telenovela del año, Florecita. Oigan, pues fíjense que yo ayer me encontré a Claudia Martín, que, bueno, forma parte o formó parte de esta historia premiada. Y pues, que por cierto, fíjate que yo creo que después de la boda le he entrado como mucho a las harinas porque se ve muy llenita. Se ve guapísima la mujer. Es hermosa. Guapísima. Pero de repente pasa, ¿no? Que cuando vas a hacer tu boda, te cuidas hasta del aire. Ajá. Y ya sales divina y preciosa en tus fotos y dices, bueno, puedo respirar dos meses o como lo que quiera. Pero esta chava como tiene un buen físico, rápido bajará los kilitos que tiene de más. ¿Pero los tiene de más? Sí. ¿O nada más están? Porque luego están tan delgadas que cuando se le ven un poquito de kilos de más, dicen, ay, se está pasada. Dices, no, realmente está bonita, delgada. Yo la vi bonita, delgada en los premios porque incluso, pues, ella subió a recibir un premio. ¿No te acuerdas que la vez pasada también critiqué eso en unos premios que te mostré la foto justamente donde te decía que… Por eso, pero tú las quieres ver a todas espíritus. Anoréxicas. Anoréxicas. Yo la veo perfecta. Yo traigo la escuela Televisa, Flor, perdóname, pero Televisa me ha enseñado. No es cierto. Mi pastor es Televisina, me faltará. No, 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 es que no pueden ser anoréxicas. Bueno, ya manda tu nota, caramba, contigo. Es que Claudia, pues, como que me vio como Anabel, esta muñeca diabólica. Así las debería preguntar o sin ningún tipo de consideración. ¿Qué opinas de los premios Wills? ¿Estás de acuerdo que fueron los premios Patricio Wills? O sea, ¿qué quieres que te diga si Patricio Wills es su jefe? Exacto. Pues, ojo de loca, no se equivoca. ¿Qué crees que no la vas a incomodar con esas preguntas? Por supuesto. Pero sí se incomodó. Porque a lo mejor quiere… Pero es lo que todo México piensa, el fraude horrible que pasó el domingo en la televisión. Pero tú crees en los premios TV y novelas. Sí, sí. Los premios, pues, digamos que homenajeados a Patricio Wills, justamente porque es un proyecto encabezado por él. ¿Qué opinas de que la credibilidad de los premios TV y novelas, también con estas acciones, como que dicen, porque hay una coincidencia, el señor encabezó este proyecto, proyecto que fue muy premiado, en su 90%, me atrevo a decir. ¿Crees que afecte la fama de estos premios, la credibilidad? Mira, yo creo que siempre han sido unos premios que son dentro de la empresa y se han premiado productos dentro de Televisa, ¿no? En este caso ocurrió así. Repito, yo vi muy activas a las fans, sobre todo de Juliantinas, que fue un fenómeno y es un boom hasta ahorita, que ya acabó la telenovela todos los días. Son muchos los tuits que mandan. Y yo creo que lo que sucedió fue que ellas formaron parte fundamental de que hayamos ganado tantos premios, ¿no? Ellas apoyaron... ¿No tendría que existir un periodo que interrumpa corrupción o manipulación dentro de ella? No tendría por qué. No tendría por qué. Yo, al fin y al cabo, a esta novela le fue bien en Univesión, le fue muy bien aquí. Y es eso, ¿no? Si quizás solo hubieran sido en México las votaciones, quizás no hubieran sido los mismos resultados, ¿no? Pero al abrirlo a todos los países, pues no... Ahora sí que votaron mucha gente de España y, bueno, Angeli, ¿qué te puedo decir? Ella tiene fans desde hace 15 años, tiene mucha trayectoria y casi siempre gana sus premios, ¿no? Es un ejemplo, o sea... Pues mira, yo pienso que Claudia tiene que defender su trabajo, su equipo y, ojo, el lunes que criticamos premios TV y novelas, tampoco dijimos que la telenovela no se mereciera ningún premio. Ah, no, sí. Eso no se dijo nunca y nadie lo ha dicho nunca. Lo que fue muy triste es ver cómo solo premiaron un solo producto. Y ahora le echan la culpa a las juliantinas que no saben cómo no han dejado de escribirme las fans de Bárbara y de Macarena. Eso no tiene nada que ver. Que ellas votaron y que ellas las llevaron al primer sitio. Ok, está bien, pero que todos ganen los premios. No. Como si los demás no existieran. Pues eso en mi pueblo se llama... Fraude. No, pues a mí nos les dice... Corrupción. No. Uno les dice a la me votos. No estamos hablando de política, pero sí no está correcto. No, no está... No está correcto porque no son los únicos. No son los únicos que trabajaron en Televisa. Pues sí, pero si es el jefe y hay alguien ahí besándole los pies, bueno, pues es el besamanos para el jefe. Quién sabe cuánto les vaya a durar porque a lo mejor están amenazos. Yo no sé. Ahora, los premios de novelas hace mucho tiempo que no tienen credibilidad. O sea, no son premios de popularidad porque si fueran de popularidad hubiera ganado. Mi marido tiene más familia. Todos los premios. Entonces, evidentemente, nunca han sido premios de popularidad. Han sido los premios que a ellos les conviene tener y se les antoja porque además hay actores que no van. Si no me das el premio, a lo mejor no sé qué tanto. Entonces, hay que cambiarlo para que entonces el fulanito sí vaya. Y eso ha sucedido. Si no me das el premio al mejor actor o al mejor popular, no voy. Ah, bueno, entonces necesito que vayas y entonces te lo voy a dar. Son muy chafas. Ahora, de los premios de estos chafas, pues el reconocimiento a esta niña Claudia, yo creo que es de las que sí se lo merece. Porque finalmente todos en Amara Muerte... O sea, me estás diciendo que fui uno jeiz con ella. No, yo te diría peor, pues estamos al aire. No, no, ¿qué pasa? No. Y me pueden multar. Y me pueden multar. Yo también creo que se lo merecía. Entonces sí se lo merecía porque además todos eran como muy planos. O sea, pocos salieron, o sea, pocos se dispararon ahí. Fue Michelle, fue este... Claudia. Claudia. Nones. No, Angélica. Angélica estaba en Angélica. En Bonita, en Buena y en la más rica de México. Y en Rubia. Nones. Este, ¿quién más pudo haber estado? Pues, si me dejas pensarle dos horas más o pasado mañana, te digo, déjame revisarlo. No había... No se disparaba. Sí fue incómodo para ella. Sí fue incómodo el momento y creo que ella sí era de las que se lo merecía. Yo coincido contigo, ¿no? Sí. Sí se lo merecía. Ahora, si fue el público realmente y los fans de las juliantinas quienes llevaron a todos al premio número uno también, pues uno piensa que los ejecutivos deben de tener cierto criterio de decir, oye, no, espérame, ¿cómo nada más vamos a premiar a una novela? Eran premios del público, no tiene que intervenir, no hay un interventor o no hay una cuestión, ¿no? Oye, vamos a hacer esto de una forma que sea más justa para todos. Ya deja que sea más creíble. Más creíble, que no sea de plano, ¿no? Sí, no, no, verdaderamente. ¿Ya para qué lo hicieron? Yo creo que hasta los de la producción ya se sentían mal de que todo el tiempo ellos ganaban y ganaban y ganaban y ganaban. O sea, ¿para qué invitas a todos los demás? Y Patricio Wills celebraba, celebraba. ¿Estaría Patricio Wills ese día ahí? A lo mejor en su casa, ¿tú crees que va a ir para allá? Es que pues no, en otros momentos sí han estado los ejecutivos, yo no sé en el caso de Patricio si él estuvo ahí. Ay, pero además yo creo que no le importará mucho, pero mientras llega el cheque, además yo creo que llega un momento, mejor hubieran empaquetado, no los hubieran sacado del paquete porque seguro, yo creo que todos los mandan en cajas, entonces yo creo que hubieran empaquetado la caja y le hubieran puesto nada más, los hubieran mandado por correo, por mensajería, le hubieran puesto todos para amar, ahí repártelos entre toda tu producción, entre todos tus actores y toda la producción, escenografía, vestuario, todo, entonces les hubieran dejado para que los sacan, para que los pulen, para que los limpian, empaquetan, le ponen el letrero, todos para amar, se los mandan a la oficina y ahí repártelos con toda tu gente. Barbie, te traigo un regalo. No invites a nadie, no gastes un dineral, no hagas que los demás gasten en venir. Barbie, te tengo un regalo porque si alguien es fan de Sergio Mayer, se llama Bárbara Martínez. Yo, así, claro, sí. Entonces fíjate que me encontré a Natalia Subtil y yo le pregunté justamente sobre si su suegro es culto y esto fue lo que nos hizo. No, pues ya tengo la pausa. ¿Cómo? Es el regalo de Barbie, jefa. Lo vemos más adelante en el programa. Bueno, te la envuelvo todavía, no te preocupes. Porfa. Bueno, estamos de regreso en nuestra mesa y vamos a hablar de la bioserie sobre Silvia Pinal, Silvia Pinal frente a ti y tenemos a dos personajes, uno de ellos ya lo han visto en varios capítulos, le damos la bienvenida a Sebastián Moncayo, un aplauso. ¡Bravo! Él interpreta a don Ernesto Alonso, nada más y nada menos. Al señor telenovela. Bienvenido seas, Sebastián. Y también un aplauso muy cariñoso para Cassandra Sánchez Navarro. ¡Bravo, Cassandra! Guapísima, ¿eh? Gracias. Desvelada se llega. Que me imagino sales hoy porque tú interpretas a Viridiana. No, ¿sabes qué me dijeron? Que yo salgo hasta el viernes. ¿Hasta el viernes? Pero es que ya sale Viridiana chiquita. Sí, entonces nada más hasta, creo que jueves o viernes me dijeron ya voy a salir. Sí, todavía está muy chiquita. Están en las fiestas infantiles, acaba de nacer Luis Enrique. Apenas entonces voy. Digo, ah, Luis Felipe. ¿Cuántos capítulos hiciste tú, Cassandra? ¿Siete capítulos? ¿Siete capítulos? ¿Fueron siete? ¡Ay, Dios mío! Pero esto es una historia esa. Sí, fue muy interesante. De lo más doloroso. Sí, lo de este personaje me encanta platicarlo porque sí me gusta que la gente sepa que esta historia está contada de la memoria de Silvia Pinal. Entonces era importante tener ese personaje de Viridiana, el que ella quería mostrar. Más está escrito por alguien en Televisa, entonces las palabras son de alguien más, ¿me entiendes? Entonces sí es un personaje, pero sí era alguien que existía. Más todos que sabemos algo de Viridiana, que me decían. Entonces era muy interesante como formar todos esos elementos y hacer una Viridiana, que es lo que ustedes van a ver. Entonces espero que les guste mucho. Y además es un personaje que a todos nos duele, ¿no? De la vida de doña Silvia Pinal. Creo que no hay alguien que no conozca ese pasaje de su vida, que no se le encoja el corazón. Y evidentemente se conocía, pero se ahonda en la serie. Yo mientras estaba grabando me enteré de muchísimas cosas que no más no, y que creo que la gente se va a enterar, que no están mucho en el dominio. Y que una de las virtudes de esta serie es que está tocando esos temas. No los está huyendo. Y creo que eso es muy importante para los fines de la propia serie, ¿no? Sí. ¿Y Ernesto Alonso cuántos capítulos tiene? Ernesto está desde el capítulo 6 hasta el final con un par de cortes cuando la historia se desarrolla en Acapulco. Son uno de sus mejores amigos. Era el amigo. Súper amigo. Alguna vez hablé con doña Silvia y me dijo, yo te podría, si empiezo a pensar en mis amigos, Ernesto Alonso, un par más y ya. Ernesto Alonso fue muy importante en la vida de Silvia Pinal y viceversa. Yo creo que Ernesto Alonso tiene tanto material atrás de él que podría hacerse su propia bioserie y seguramente es un consejo para la gente de Televisa. Es todo un personaje. Desde que me dieron el papel en Televisa yo tuve a gente de todo tipo, actores, productores, hasta gente de intendencia. Sí, todo el mundo se te acerca. Y hablando sobre ese detalle que Ernesto Alonso influyó en sus vidas de alguna forma espectacular. Yo mismo tuve alguna vez algo con Ernesto Alonso en una producción pequeña, pero lo conocí y este hombre imponente, este hombre mítico que tenía Televisa en aquel momento y regresar a Televisa para interpretarlo es una responsabilidad divina. Oye, pero también hay muchos secretos de ese señor, ¿no? Se habla mucho de una homosexualidad. ¿Esto te tocó a ti leerlo en los guiones? Lo bonito del personaje y de Ernesto Alonso es precisamente que no se habla de ese tipo de cosas de Ernesto Alonso. Es un hombre que mantuvo su vida privada, privada. Entonces todos... Uy, que muy pocos artistas tenemos el lujo. Él vivió otra época en donde esos temas, más que cerrado, abierto, esos temas no se tocaban. Porque además, lo importante, yo creo que en un personaje como Ernesto Alonso, no es su preferencia o no sexual. O sea, eso es lo que siempre decimos. Exacto. No importa... En este tipo de personas, es que no es importante. Es que no debería de importar. Si es azul, si es blanco, si es gordo, si sube, si baja. No debería de importar si te gusta mujer, hombre, gordo, falata. O sea, no debería de importar lo que haces tú en tu tiempo. No es parte de... Es tan rica su vida como productor, como persona, que lo demás es así. Si tiene los ojos azules o verdes o negro... Y precisamente ese fue el acercamiento que hizo Carla Estrada, del personaje. Lo pone encantador. Es encantador. Es encantador. Y es el Ernesto Alonso actor, no el productor que todos conocimos. O sea, hay un desarrollo de 30 años de personaje y al final lo vamos a ver ya con canas y con un poco de... Que eres tú mismo. Que soy yo mismo. O sea, tú haces todo el personaje. Todo el desarrollo. Y la caracterización, ¿qué tal? La caracterización es espectacular. Yo nunca he trabajado con un equipo de caracterización tan increíble. Muy padre. A mí también me tocó muy fuerte. De hecho, el personaje que está haciendo a Silvia Pasquel o de Maris es... Yo veía y decía, estás muy bonito de Maris, pero no te pareces a Silvia Pasquel. Es totalmente otra cosa. Y ayer viendo las escenas, sobre todo esta escena del corte del programa de Silvia y de Felipe en el programa, es idéntica, se ve parecidísima. Lo mismo conmigo. O sea, si tú me ves ahorita, pues no hay Ernesto Alonso. Pero en la serie y en el desarrollo que van a ver ahorita un poco más grande, sí es muy parecido. Es espectacular. ¿Y en tu caso, Cassandra? A mí también me tocó una caracterización. Yo no pensé que me parecía a ella, la verdad. O sea, estábamos en mi manera. Yo creo que sí. Yo creo que sí te pareces. Espérate, cuando me caracterizaron, justo estaba Silvia en el foro grabando los intros de cada capítulo que ves que ella da en ella, ella misma, te platica sobre lo que va a estar pasando y luego ves como los actores haciéndolo en la historia. Entonces, a mí me pusieron en caracterización, maquillaje, peinado, vestuario y salí al foro para ver a la señora Estrada para que me autorizara el look. Y en eso estaba Silvia. Y estaba justo hablando sobre Viridiana. Y cuando me vio y nos volvieron a presentar porque, bueno, la he conocido toda la vida, ¿me entiendes? Silvia Pinal no es un hombre, es un hombre casero para mí, pues trabajó con mi familia toda la vida. Cuando me vio, sí hubo un momento súper fuerte del que nunca me voy a olvidar, que me agarró de las manos y empezó a llorar. Y yo también, porque fue muy fuerte. O sea, yo no sé si, quiero pensar que en algún momento algo le recordó, obviamente, a ella. Claro. Este, de la caracterización justo, que fue tan buena la caracterización que sí la llevó a pensar que yo era Viridiana. Entonces, nos agarramos de la mano y yo nada más me acuerdo que me decía cosas muy bonitas. No me acuerdo ni qué me decía, pero le decía que con todo el respeto iba a tomar las riendas de este personaje y que lo iba a hacer con mucho amor. Y que estaba muy orgullosa que habían escogido, que me habían escogido a mí como actriz para representar este personaje tan importante en la vida de ella. Es que sí te pareces un poquito, ¿no? Si tienes como un poquito en aire de... Sí, sí. No, ahora que nos ponen, hay fotos que nos ponen una al lado del otro y sí, sí me pareces mucho. Sí, sí te pareces. Más en la caracterización. Sí, sí, sí. Y cuando tienes el contexto, porque obvio no la conociste. No, pero era mejor amiga de muchas personas. O sea, mucha gente la quería mucho. La última portada, de hecho, que hizo en una revista fue con mi tío Rafa. Era muy amiga de mi tía Marta. Entonces, te digo, también para crear este personaje, pues tú puedes tener una conversación conmigo o cualquier persona y es tú lo que tomaste de esa personalidad, ¿no? Entonces, todos, imagino que pasó igual contigo, ¿no? Que todo el mundo te platicaba sobre el personaje. Sí, sí, sí. Es impresionante. Y entonces de ahí ibas formando, ¿no? A una persona. Claro. Y también las ideas que te vas haciendo. En mi personaje, de todo lo que conocíamos, lo que hablaste tú hace un rato, mi propuesta fue completamente diferente a lo que están viendo de Ernesto Alonso en la serie. Y cuando hice mi primer ensayo para mi primera escena, Carla me agarró, me sentó, tuvimos un delicioso corte a comer y me dijo exactamente qué era lo que quería. Y era este personaje encantador. Mostrar a este Ernesto Alonso, donde no vamos a ver... Nada de su vida privada. No vamos a tocar ese tema. No vamos a tocar pistas que te lleven a pensar que somos sexuales. Es como su vida. De hecho, hay historias en aquella época, del actor, en donde este era un ladiesman, era un hombre encantador, para coqueto, todo este tipo de... Hay muchas historias de mucha gente y ese es el Ernesto Alonso que estamos haciendo. Sí. Que de pronto en estos primeros capítulos lo ves distinto porque no conocemos esa primera parte de la vida de Ernesto Alonso. Claro. Ya me entiendes. O sea, es visto desde los ojos de Silvia Pinal. Cuando empezó como actor. Claro. En cine. Súper jovencita. Y tenían esta vida paralela muy interesante. Muy alcahueta, don Ernesto Alonso. Muy alcahueta. Eso yo no lo sabía. Totalmente. Iban a haber un poco de más alcahueteados. Pero tenían esta vida paralela. De hecho, la primera nominación a Ariel de los dos fue de Ernesto. Después vino la nominación de Silvia, que vemos en la serie, que no ganó. Ajá. Y después vemos al Ariel que gana Silvia. Ernesto no ganó un Ariel. Ajá. Pero estaban ahí dándole junto a su carrera, a su desarrollo actoral. Y yo me lo imagino como dos chavos ahorita buscando... Sí, con hambre. Sí, con hambre de actores. Y creciendo. Es una vida hermosa. Pero, ¿quién te dijo a ti que podías hacer el casting para Ernesto Alonso? Eso fue. ¿Cómo fue, no? Porque si me dices, yo te veo y digo, no, no se parece a Ernesto Alonso. Carla Estrada vio, me vio en un programa que estaba haciendo. ¿Cuál? Según cuentan las historias, Club de Cuervos. Ok. Y estaba en busca de su Ernesto Alonso. Entonces llegó al día siguiente a su oficina y dijo, él quiero que sea Ernesto Alonso. Un compañero mío de la escuela estaba en su, en su Pepe Cuervo, en su, gracias Pepe. En su, en su, gente de casting. Y me habló, Sebastián, ¿puedes venir ahorita a Televisa? Pues sí. Fui a Televisa, hice la prueba, iba saliendo de Televisa por el, por las puertas y me hablaron de regreso y antes de salir a Televisa ya tenía el papel. Fue así, violento. Como se dan las cosas maravillosas en la vida. Así. Sí, de hecho yo no iba a ser Silvia Pinal. Digo, Silvia Pinal, sí, tú. Yo no iba a ser este... Siridiana. Hola y tal. ¿Ya sabían? Oye, estás muy corta. La gente cambia, somos actores. Este, no, yo no iba a ser a Viridiana. Yo de hecho iba a ser a otro personaje, que ya no me acuerdo quién era, pero iba a ser a otro personaje. Ajá. Y justo por, por, porque se atrasó la serie y luego no se iba a hacer y luego sí se iba a hacer y luego otra vez se atrasó y por mil cosas. Dijeron, la persona que iba a ser a Viridiana ya no va a ser. Te interesa a ti. Obvio, sí. Un personaje mucho más importante, mucho más bonito. O sea, inmediatamente dije, claro que sí. Y terminó siendo que sí nos parecíamos muchísimo. Pero no originalmente. Oye, ¿no la soñaste? A Viri. Uy, qué buena pregunta. A Viri no, pero gracias a Viri ahora sí manejo con mucho más precaución. Sí. No, entre broma y broma, pero sí. Sí, es que así es. La lección. Mira, a mí me encanta igual la fiesta, me encanta mi trabajo, me encanta lo que tú quieras, pero yo, yo tengo mucho cuidado ahora y a todas las personas que están escuchando esto, tengan mucho cuidado. Sé que vivimos una vida muy rápida, estamos en una ciudad metropolitana muy rápida, pero créeme que vale mucho más llegar con tiempo y calmados que ir corriendo. Déjenme hacer la pausa comercial, Casandra Sánchez Navarro y Sebastián Moncayo están con nosotros, estamos hablando de sus personajes, Ernesto Alonso y Viridiana, la bioserie sobre la vida de Silvia Pinal. Y hay preguntas todavía importantes que hacerles, vamos a la pausa y regresamos en un momento. Gracias. Bueno, estamos de regreso, Casandra Sánchez Navarro y Sebastián Moncayo, Viridiana y Ernesto Alonso, están con nosotros hablando un poco de esta magia de la bioserie alrededor de la vida de Silvia Pinal. Y yo quisiera, Sebastián, que me contaras si en algún momento de la serie vamos a ver que Ernesto Alonso se sintió atraído por Silvia Pinal, porque era una mujer enigmática, ¿no? Y demasiado bella como para que no... Todos querían con ella. Independientemente de la importancia mediática, de la importancia dentro de la televisión de Ernesto Alonso, y por lo que lo estamos viendo, la relación que tiene Ernesto Alonso con Silvia Pinal es purísima, es una relación amistosa de hermanos, digamos. Es una relación de complicidades, de cariño, de admiración, de respeto. Pero no existe, desde ningún punto de vista, ningún acercamiento, ni ninguna... ninguna historia que pueda decir que Ernesto Alonso estuvo atraído, estuvo o buscó a Silvia de alguna manera, o que alguna vez tuvieron alguna salida que tuvo... Nada. Nada. Fueron amigos, amigos. Por esto venía el comentario de doña Silvia que Ernesto Alonso fue uno de sus reales amigos, de sus... de sus reales amigos. Y yo creo que es la principal razón por la que lo estamos viendo, ocupando ese lugar de apoyo a Silvia en la serie. Bueno, realmente fue Ernesto Alonso quien la acerca a Gustavo Alatrista, el papá de Viridiana. Claro. ¿No? O sea, es él el que la acerca. Y la historia es esa. De una manera muy divertida. Fuiste el celestino entonces. Sí, exactamente, de ese... de esa historia. Y también se apega mucho a lo que fue la realidad, como decía Casandra, es muy parecido, o sea, las cosas que se cuentan en esta historia vienen de la memoria de Silvia Pinal. Así la recuerda, es fiel a eso. Entonces es la forma en cómo conoció a Gustavo Alatrista. Y ahí tuvo mucho que ver Ernesto. ¿Y Ernesto le ayudó en esta etapa que estamos viendo al aire con Felipe Román? Sí, pero fue mucho más crítico. ¿No le gustaba? Ernesto Alonso, no le gustaba la relación que tenía con Felipe. No había... Entonces, como que... No era un amigo que siempre le daba algún tipo de contentillo a doña Silvia. Hay un par de escenas que ya han pasado en donde Ernesto está enojado con Silvia. Hay una escena que están en el comedor con la gorda, con su esposo, en donde Ernesto le dice, no, estoy hablando en serio. Lo que estás haciendo no está bien. Y le habla fuerte. Y esta etapa con Felipe fue así. Entonces es una etapa en donde estuvieron un poco separados los dos. Pero después viene nuevamente para solventar todo este tema que viene después. Que necesitó a este amigo y lo tuvo. Necesitaba su hombro para llorar la muerte de su hija. ¿Recuerdas esa grabación, Cassandra, cuando graban la muerte de Viridiana? Sí, me acuerdo perfecto, obvio. Fue muy fuerte, la verdad. O sea, yo nunca había hecho un personaje que se moría. Y mucho menos uno que se era real. Entonces la verdad es que para mí... Carla es para quien esté escuchando y no conozca quién es Carla Estrada, lo cual dudo, pero... Carla Estrada es una productora que es productora, directora, directora de fotografía, iluminadora. O sea, es... Todóloga. Todóloga. Es la todóloga en el set. Yo nunca había trabajado con una todóloga. Yo trabajo con directores que con la voz calladita entran escena y escena, vienen y te platican y te dicen, oye, ¿y tú qué piensas cuando está pasando esto? ¿Me entiendes? Como que te meten imágenes. Y Carla es muy rápida. Es vamos y hacemos y tas, y tas, y tas. Entonces era también un reto para mí como que tomar un segundo y decir, a ver, esto es lo que tiene que pasar durante el proceso de ella. Ella no sabe que se va a morir. Nadie sabe cuándo te vas a morir, ¿me entiendes? Entonces como que eran muchos retos, muchos retos. Un mucho reto de concentración. Ya era la última escena del día. Estábamos hasta casa de la Fufis, quién sabe dónde. Y todo era mucho estrés. Claro. Tenían que aventar un coche literalmente de una barranca. Tenían que, entonces, me acuerdo perfecto nada más haber pensado, a ver, sé una niña, regresa a lo que es tu profesión, que por eso te estás yendo de esta fiesta, y quédate ahí. Quédate ahí en ese momento. Y quédate en tu coche. Estás escuchando música o estás viendo. Entonces, quería nada más mantener la esencia de lo que era ese momento, en vez de tratar de presionarme con otra cosa. Pero sí, fue muy fuerte para mí. Nunca había hecho yo algo así. Imagínate el nivel de fuerza de esa parte de la historia, Silvia. Yo grabé su entierro. Uf. Yo no te conocí en grabaciones. No, nunca nos conocí. Oh, lo un placer. Pero nunca la conocí en grabaciones. Pero sí vi toda la reacción de todos sus cachunes, de todas las personas que estaban alrededor. Ay, se me dice, se ven china a la piel. Y era muy impresionante la porra que hacen estos cachunes en la tumba de Viridiana. Entonces, ahí te dabas cuenta. Y si lograron recrearlo y lograron hacer que nosotros sintiéramos ese momento, en ese lugar, en el panteón. Imagínate. Imagínate lo que debe haber sido la realidad. Es que a mí todo el mundo me cuenta que era una persona tan querida, con tanto ángel, con tanto futuro, con tanto... Sí, bellísima. Y muy buena actriz. Adiós. Claro, claro. Híjole, son de las cosas que no... Que no te esperas. Sí, yo me acuerdo lo de Viridiana. Fue todo un escándalo y se rumoraron un montón de cosas. Sí. Como qué cosas, Barbie. ¿Qué van a contar en la historia? Mejor que ellos nos digan. Mejor que nos digan. Nada que Viridiana estaba saliendo de un ensayo. Llegó tarde a la fiesta. O sea, de hecho, ella llegó sola a la fiesta. Donde le recibió su novio. Estaba ahí un ratito. Y en ese... Creo que... O sea, lo están marcando como si estuviera en la fiesta menos de una media hora. Y dijo, va y me tengo que ir. Mañana tengo un ensayo súper temprano. Y se fue. Y se fue. Y era en la noche. Y en Toluca conocemos todos esa carretera. Bueno, esa calle. Y es peligrosa. Entonces, me imagino... En ese entonces... ¿Qué calle era? En la avenida Toluca. Avenida Toluca. En ese entonces, es que tantas cosas han cambiado tan radicalmente para mujeres. Entonces, imagínate en la noche. En ese entonces, te digo que han cambiado tantas cosas. Las mujeres ahora tenemos muchas cosas que antes no teníamos. Y todos en general tenemos ahora muchas cosas que ahora, por ejemplo, el cinturón ya no es de moda. Es una cosa que tienes que poner. Si no te multan. Por seguro. Pero olvídate de multar. Qué bueno que ahora multan. Sabes que tu vida está de por medio, punto. Claro, o sea, sales disparada por... Pero este instinto de agarrar el cinturón y hacerle click, no lo tenía yo cuando era chico. Claro que ninguno. Ninguno. Nadie, exacto. Entonces, ella no tenía su cinturón puesto. Ahí estaba el cinturón y no lo tenía puesto. ¿Era un Volkswagen el coche que llevaban? Era un... No, era más grande, ¿no? No era un Volkswagen. Era un cuchillo. Que le regaló, de hecho, que le regalaron, le acababan de regalar ese coche. Sí, 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 un caribe. Pero no bochito, sino... No, no era un bocho. Era caribe o era... Ajá. Creo que era caribe. ¿Eh? Era un Renault. Era un coche chico. Pero que era toda la moda en ese momento, ¿no? Que el coche se desbarataba, o sea, no tenían mucha protección tampoco. Pues ahí está. Como un Audi 1 ahorita, ¿no? Ernesto Alonso lo vamos a seguir viendo durante toda la serie. Sebastián, ¿dónde más te vamos a ver? Bueno, métanse a Netflix a ver la cuarta temporada de Club de Cuervos. Que les estoy antagonizando. Que les estoy viendo de maravilla. Está increíble. Estás muy guapo, Ernesto Alonso. Mucho gusto. Muchas gracias. Estamos ahí haciendo eso y esperemos que estemos en un proyecto pronto en Televisa que se está cocinando por ahí. Y, pues, ¿dónde me contraten, chicos? ¿Dónde te seguimos? ¿Cómo son tus redes sociales? SmoncayoV, Instagram y Twitter. Y tengo una página que está padre, que estamos metiendo muchas cosas que les puede interesar, que es Sebastián Moncayo Oficial en Facebook. Ahí está, que sea la primera de muchas, Sebastián. Y, Cassandra, antes de despedir, ¿tú también quieres compartirnos algo? Sí, les quiero robar unos segundos nada más. Si ahorita, si se pueden tocar el corazoncito, este momento lo quería aprovechar para contarles que yo, mi abuelita hermosa, fue afectada por cáncer colorectal. Y yo empecé a estudiar la enfermedad y la verdad es que los números en México son escalofriantes. Entonces, nueve personas al día en México mueren de esto. Los últimos cinco años se han duplicado los casos de cáncer colorectal en México nada más. Se está viendo en poblaciones tan chiquitas como de 20 años. ¿Y por qué? Porque comemos chatarra, somos líderes de obesidad de niños. Entonces, nada. Yo no sabía nada de esto y yo quiero que ustedes lo sepan. Igual como ahora yo me estoy informando. Y la manera que estamos haciendo esto para darle publicidad a esta enfermedad y para ayudar a las personas que ya están afectadas es haciendo una carrera. Entonces, con mucho orgullo les menciono que el 31 de marzo de este mes, en pocos días, se va a hacer la primera carrera en toda Latinoamérica contra el cáncer colorectal. Es de un kilómetro si quieres caminar, si eres medio huevón como yo. Y si quieres correr, la carrera es de 10 y de 5 kilómetros. Es el 31 de marzo, va a ser a las 7 de la mañana en la segunda sección del Bosque Chapultepec. Y igual en mis redes, que mi Instagram es casandra con c y doble s, guión bajo g de gato sn, de Guitián, Tucho Navarro. Ahí puedes encontrar toda la información. Y si no, en cualquier tienda de InnoVasport te puedes inscribir. Y si no, aquí también les dejo mucha información. Claro que sí, claro que sí. Todo esto para honrar la vida de tu abuela. Que era Fela Fábregas. Digo, hay mil maneras que me encantaría honrarla mucho más que esto. No quiero que la gente se acuerde de ella por esto. Porque hay mil razones por las cuales acordarse de ella. Simplemente me di cuenta que tenía mucho amor para darle y ya no sabía dónde ponerlo después de que se fue. Entonces, esta es mi manera como de dar amor y apoyar a las personas que también están afectadas con esto. Gracias, querida Casandra. Gracias. Y ahí vamos a estar apoyando la carrera y recordándole a la gente para que se inscriba. Gracias, Sebastián Moncayo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto y un honor estar aquí. Aplauso para Casandra y para Sebastián. ¡Bravo! Y no se pierdan la bioserie que está buenísima. Ya regresamos en un instante. Bueno, ya estamos de regreso. Vas, Barbarita. Íbamos a hablar de un estreno. ¿Quién vas a destruir ahora, Barbar? No, no. Yo no destruyo a la gente. Ya hablamos de la voz. Ah, vamos a hablar a Mar sin ley. Sí, por amor sin ley. No has hablado de por amar sin ley. Bueno, este, no me gusta. ¿Por qué? Perdón, perdón. Perdón usted, pero no me gusta. Me gusta mucho Guillermo García Cantú. Siempre me ha gustado como actor. Y él fue el que me atrajo a ver la historia. Todos los demás no. Este, pero a mí lo que, no es que no me guste. A mí me parece que la, el tema, esta cosa de tener casos y que son los abogados y todo lo que tú quieres, me parece muy bien. Me gusta, me gusta este nuevo tema, digamos, que no, que no saca de lo, de las historias rosas. Lo que pasa es que la dirección verdaderamente, yo me siento a llorar, tenía que ser Garcini, que Garcini tiene esa dirección oscura, además es tieso. O sea, si tú ves, por ejemplo, está David Cepeda, en vez de estarse preocupando por hablar bien y por no estar, por, por decir bien sus diálogos, está muy en pose. Yo no sé si es porque él quiere estar en pose o porque así se lo están marcando. Pero aunque así lo quisiera él, un buen director le dice, a ver papacito, no estás anunciando un gimnasio, eres un abogado. Entonces, por lo pronto, cómprenle camisas de su talla, que eso ayudaría muchísimo porque Pepe el Toro trabajaba en una carpintería, no en un despacho de abogados. A mí me atiende una, bueno, si me atiende David Cepeda, a lo mejor sí. Ay, yo sí, claro, señor abogado. No importa, que hagan lo que quieran. ¿Quién conozco una abogada así guapo? No sé, abogados guapos hay como muchos. Señor abogados. Muy aguapos. Pero entonces ya sabes que se ponen en esta pose un poquito de lado, viendo a la cámara así como, eh, nena, aquí estoy. No, muy, muy este, muy sensual, muy sexy. ¿Me recordaste, sabes a quién? ¿A quién? A la serie de Popeye y el Marino. ¿Te acuerdas? No se cuenta, ándale. Así el otro que salía del inforte. Pues es que así sale. Y que la veía toda flaca y que... Es que así sale. Entonces no te está dando el personaje, te está dando un tiempo que se la pasa medio día en el gimnasio. Que, que David Cepeda se ha mejorado muchísimo, pero no es un gran actor. Entonces hay que, hay que dirigirlo bien. ¿Quién será mejor actor, David o Gabriel Soto? Gabriel. Sí. No, Gabriel se ha superado muchísimo. Además, fíjate lo que tiene Gabriel. El otro día que vino, lo comentamos, que estaba muy, que yo lo veía delgado, porque era del estilo de, de cómo se llama, de David Cepeda. Y entonces él comentó que sí le había bajado a tanto músculo, a tanta musculatura, porque como actor no te puedes mover, dice, no te quedan los trajes. Él lo dijo aquí, no te queda la ropa igual, no tienes tanta agilidad. ¿Por qué? Porque te están, te estorban los brazos. Entonces, para empezar, que dejen tanta pose. Están muy tiesos, muy de, ay, sí. O sea, ya sabes, esa, esa dirección vieja, rancia de, sí, claro, tienes razón y no sé qué tanto. Y por favorcito, si yo vuelvo, ayer puse otra vez, dije, a ver si ya Sergio Basáñez dejó de llorar. Uy, chale, no. Otra vez, otro drama. ¿Y por qué llora? Porque le mataron a la familia. Porque le mataron a su hijo y a su esposa. En la última temporada. Tiene que llorar toda la temporada. No, no, espérate. Es muy insensible de mi parte. No, 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 perdón, perdón, perdón. Sí tienes que llorar, pero no puedes estar tirado. Es que está desesperado. Pero fue la temporada pasada. Pero se quedó solo en la vida. A ver, sí, pero fue en la temporada pasada. Pero no ha pasado mucho tiempo. Para nosotros ya pasó. Él está en luto. No, para nosotros ya pasó. No, para no. Y según cuenta la historia, ya pasó mucho tiempo porque ellos se tuvieron que reorganizar. Entonces, dale, o sea, vas para adelante, llórale, sí llórale, pero ya no seas Magdalena. O sea, ya, por favor, ya parece. No ha pasado tanto tiempo, ¿eh? Parece. No, no, pero ya, yo entiendo, pero tienes que salir adelante. Y si tiene tanta gente, aparte, me encanta porque es una casa, en esas casas de estas telenovelas no vive nadie. Más que en la casa de Víctor García. Ahí sí. Ahí sí hay familia, hay mamá, hay comida, hay todo. Batiderito. Todo, todo. En las demás casas no vive nadie. Todos llegan así suelto. No hay ni quien las limpia, no tienen nada en el refrigerador. Entonces, eso, y son, y todos así como muy en pose. Las niñas, Brenda Contreras, muy, muy posada, muy pasada, este, yo, yo veo las escenas que tiene con Nacela Robinson, y si ves que Nacela le echa, o sea, uy. Pero, ¿qué calificación le pones a la historia? Pues, la historia es buena, no me parece nada extraordinario. ¿Sabes qué pasa con la historia? Podría ser mejor si estuviera mejor trabajada. Yo creo que le falta, la historia me gusta, creo que está bien escrita, creo que está bien hecha. El problema son las actuaciones. Ahí sí, yo creo que la dirección es vieja, es de mucha pose, de mucho engolamiento de la voz. Muy, muy, oh, sí, por ejemplo, este niño, ¿cómo se llama el que era novio de Paulina? José María Torre. José María Torre, que son un chorro hermanos, ¿no? Bueno, él. Diez, creo, ¿no, jefa? Sí, sí, sí. Sí, 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 no, siempre que me acuerdo de. Son hermanos de la edición. De los Torres y me acuerdo que son un montón, o sea, es una. Te voy a decir una cosa. Pero sí los veo como muy, ay, sí, esos tonos que manejaba ahorita, me viene a la mente Ernesto Alonso, ¿has de cuenta? Sí, tienes razón. En las novelas de Ernesto Alonso. Aunque no crees que el plus de esta historia son los casos, bueno, a mí me lo parece, ¿no? Pues deberían de serlo. Yo creo que sí, y tardaron un poco en comenzar a aterrizar los casos. Ahorita ya están los dos primeros, que es uno del hijo que asesina a los padres, ¿no? Sí, el del niño de Monterrey. Exacto, no, 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 no. Digo, del Monterrey son los... El que asesina al padre que es director de cine y a la mamá, ¿no? Y es un caso de verdad fuertísimo. ¿Cuál es ese? El chavo que mató a sus papás. Ya tiene como unos cuatro, cinco años que pasó aquí en la Ciudad de México. ¿Sabes que no soy de México? Exactamente. Ah, sí, claro. Y está otro caso de una mujer que asesina a su esposo y le quitan a sus hijos, que es el que hace Ivón Montero. Sí. A mí esa parte me encanta, porque es la parte legal. A mí es lo que me gusta. Eso, siento que es el plus de Por Amar Cine. Oye, jefa, pero no sé si vieron el video que se hizo viral de la chava que justamente hace unos días apiñaló a su... Ay, qué horrible. Hotel. Ay, no, no, no. Ayer yo estaba viendo el video completo. Es una telenovela. No, lo que pasa es que hay la ventaja... O sea, el video en live... Pero no se ve, no se ve todo. No está de cerca, que es una ventaja, pero qué horrible. Es que ese tipo de casos son los que de alguna manera retrata por Amar Sin Ley de forma dramatizada. Es como, ¿no vieron esta mañana también a esta chica que fue atacada con ácido? La entrevistó a Paola Rojas. Dios santo. Estaba llegando a su casa y una vendedora, entre comillas, intentaba ofrecerle unas gelatinas, a las ocho de la noche y cuando abre la caja la ataca con ácido para robarle, para entrar a su casa y le pone el ácido en la cara. Y entonces la chica pues sale hoy en una entrevista muy conmovedora con Paola Rojas hablando de cómo está tratando de salir adelante de esta situación tan dolorosa y para alertar a la comunidad. Mucha agresión, mucha agresión. Y va acompañada de su abogado. Y entonces eso es lo que hace por Amar Sin Ley, retomar esos casos, ¿no? A mí eso es lo que me gusta. Sí. Porque a mí me encantan todos los programas policíacos y de detectives y de investigadores. Eso me, por eso me gusta. Es el plus de por Amar Sin Ley. Es el plus que tiene. Lo que no me gusta y que es lo que me detiene es la dirección. O sea, sí, están tiesos, están muy rancios en sus entonaciones, en todo. Porque todo lo demás es muy bueno, la verdad. Ah, el vestuario. ¿Por qué las niñas tienen que andar vestidas siempre con esos vestidos que se tienen que luego estar jalando para acomodarse? O sea, todas las abogadas van a trabajar. O sea, por favor, pónganme el corriente porque yo hace mucho que no voy a un despacho de abogados. No conozco cómo se visten las abogadas. Es que son abogadas nice, godín. Así entiendo, ¿no? Son como godín, nice. Pero es que... Porque están en una oficina. Pero siempre van como con más pantalón, ¿no? No. Vestido. Vestido abajo de la rodilla. No, 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 en la vida real. No. No, van de todas formas. O sea, las abogadas... Es que no tiene que haber exactamente... Eso es a lo que voy. No hay un este... Un molde. Un molde para que se vistan las abogadas. Ni los abogados tienen que ir siempre de trajes oscuros, que no les queden, ni vestidos de suéter, ni todo lo que tú quieras. Pero las niñas sí podrían ponerles cosas más bonitas, más modernas. Y no siempre esos vestidos que parece que compran por kilo. Pero se ven muy guapas, ¿eh? No, si nada. Pero se pueden... Y se ven lindas. Pero es que se pueden ver guapas sin tener que andar con un vestido pegado al cuerpo. Sí, de acuerdo. Entallado. Porque son abogadas. No están en exhibición. Entonces, yo creo que más que... Habría que fomentar más el trabajo de ellas que mostrar un bonito cuerpo. El cuerpo bonito lo tienen, eso ya lo sabemos. Pero entonces yo creo que sí podrían darles un poco más de naturalidad. Y dejar ese acartonamiento que ha tenido Televisa de que tienen que ser bonitas, flacas, cuerpazo, y se acabó. Creo que tienen muchísimo más para dar. Altair Jarabo. Tiene muchísimo más para dar que verse siempre bonita o que José María Torres te les esté echando los perros. Pero tengo una mala noticia. Ya lo grabaron. Entonces ya no pueden hacer cambios. Ah, no, pero no, que no los hagan, yo no me estoy comentando para la tercera temporada. Pero hay cosas padres. Por ejemplo, yo ayer vi una escena propiamente con Altair Jarabo que llega a una clienta y le dice, necesito quitarle la mitad de su sueldo a mi esposo. Entonces ella le, ¿cómo, por qué se divorciaron? Sí, quiero que me dé la mitad de su sueldo porque él ya anda con otra y eso no es justo. Y yo quiero que me dé la mitad de todo lo que él recibe para mí y para mi hija porque él no se va a salir con la suya, ¿no? Váigame. Y entonces la abogada le dice que no hay ningún tipo de, pero muy bien, o sea, no recuerdo el texto, no hay ningún tipo de estrategia legal en donde ella pueda conseguir eso. Y que hasta donde entiende, su esposo está cumpliendo con una pensión que le ha fijado un juez y está cumpliendo con su parte. Y que ella de ninguna manera la va a ayudar ni la va a atender. No ella y no en ese bufete. Ándale. Está padre, ¿no? Exacto. Poner también en su lugar las cosas que son abuso. Claro. Abuso legales. Es que eso es lo bueno y lo hacen muy bien y tienen buenos diálogos. Tienen una muy buena historia porque aparte es dinámica. Sí. Pero hay cosas donde se atoran y se atoran. Sí, te entiendo. Y lo de Sergio Basáñez, sí, o sea, sí llora, pero un capítulo sí y uno no, por lo menos, ¿no? Mientras pasa el mes de duelo o algo, pero por favor, sí ya. Ya, pues vamos. Ay, Barbie, tu regalo, no te lo pude dar. Mañana te lo pongo y lo escuchas. Ay, ching, sí, por favor, si no, no, no duermo. Ya nos vamos. Gracias, Bárbara. Gracias a ti, Florecita. Gracias a ti también, Gabriel. Gracias, Gabo. Bye, bye, los quiero. Al ingeniero Tobón y a ustedes. Buen provecho, se quedan con el padre José.